¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Tira! ¡Vieni! ¡Alias, te tengo paz! ¡Alias, te tengo paz! ¡Tira! ¡Mamma mia! ¡Odí, lo haí sbagliado! ¡Alias, te lo haí sbagliado! ¡Decupera! ¡Vadi, va, di là! ¡Bravo! ¡Mamma mia! ¡Gracias! ¡Bien de nuevo! ¡Aspetalo! ¡Suscríbete al canal! 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 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 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 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 21 21 ¡Gracias!